Es un vehículo que nos ha durado por el lapso de un año aproximadamente le hemos importado desde Miami de una fábrica de la Ford Gus Machado es la casa donde nos provee el vehículo ese vehículo es un 550 Ford a gasolina y va a ser equipado y carrozado para primera respuesta significa que va a tener muchos componentes en el vehículo primero el líquido vital como es el agua para cualquier tipo de contrarrestar al fuego en momentos álgidos así va a haber un dispositivo con espuma para cuando se dan incendios de combustibles por ejemplo entonces podremos manipular ese tipo de espuma para apagar incendios van a estar también dentro del vehículo aires y chicación y muchas cosas más o sea técnicamente ordenadas y adquiridas y van a estar dentro del aparato para acceder a todas las emergencias que suceden en el Cantón Girón entendimos que es el carro que primeramente llegará después de acuerdo a la emergencia y el resto de vehículos entonces tiene una capacidad de 400 galones el vehículo no hemos pagado un solo centavo de aranceles ni de impuestos porque los cuerpos de bomberos que son entidades de beneficio social de acuerdo a la ley no pagamos impuestos este vehículo si compramos en una casa sobrepasa los 120 mil dólares así en chasis a nosotros nos cuesta 48 mil dólares hemos hecho unos gastos adicionales a la naviera que nos ha transportado el vehículo desde Miami hasta Guayaquil cuyo valor es de 4 mil 838 con 50 centavos el agente aduanero para retirar el vehículo nos ha cobrado 610 dólares y el bodegaje porque hasta que se hagan los papeles correspondientes nos ha demorado unos días hemos tenido que pagar 295 dólares ahora necesitamos carrozales como decía antes y eso nos... o sea tenemos un promedio no más no exactamente la cantidad exacta estamos tratando de sacar las cotizaciones respectivas para en base de eso de acuerdo a la ley subir al portal de compras puede llegar a unos 70 mil dólares dependiendo de los requerimientos nuestros que va a ser financiado con el presupuesto de la institución unos 30 mil aproximadamente es lo que contamos con en este año en lo que a gasto de inversión se refiere tenemos el apoyo de la municipalidad confirmado ya por el señor alcalde y los señores consejales quienes se han ratificado en diferentes oportunidades con 25 mil dólares y el resto estamos pensando dirigirnos a los amigos vamos a estirar la mano porque esta inversión viene a ser útil al cuerpo de bomberos y por ende para servir a la ciudadanía con este vehículo suponemos y estamos convencidos de que podremos llegar a estas comunidades y a otras donde realmente es difícil porque este vehículo es un Ford 550 con doble transmisión y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video